para las alitas de ángel nada más vas a utilizar papel crepe elástico de yo compré de este delgadito es menos de un centímetro de grosor y no vamos a utilizar molde nuestro molde van a ser estos ganchos de ropa de las que todos tenemos ya sea de plástico de fierro de esos de alambre los vas a unir así como se ve ahí en la imagen y vas a empezar a hacer tú vas a calcar por él por un lado yo estoy dejando de distancia como un centímetro pero si son para el niño de preescolar si trata de hacerlo pegadito a la medida exacta de los ganchos para que queden más pequeñas tus alitas en la parte de abajo le vamos a estar haciendo una como un piquito que va a ser los piquitos de las alitas ahorita se los voy a estar mostrando de más cercas para que vean cómo es que quedó pero se dan cuenta que sin molde podemos sacar nuestras alas muy bien hechas muy bien realizadas a mí me gustó mucho el resultado vean solamente lo único que sé que tuvimos que hacer es alargar el piquito y del centro pues quedó igual es donde vamos a poner el elástico ahorita les voy a mostrar vean cómo se ve la verdad a mí me gustó mucho el resultado sin molde sin estarnos preocupando de si me va a salir el alita o no bueno pues el siguiente paso es cortar ya sea con cúter o tijera bueno pues ya que lo tengo recortado yo lo voy a pintar con esta pintura que tengo pero tú le puedes lo puedes forrar con papel crepe con hoja reciclada con fieltro con lo que sea porque de todos modos no se va a ver nada porque como va a ir forrado con las plumitas se va a ver hermoso así que lo que vaya aquí abajo no se va a ver pero yo le voy a poner solamente una capa si se dan cuenta no me quedó hacia la perfección pero solamente quería que se le borrara tantito el color café ahora sí voy a hacer los cuatro cortes que es donde voy a pasar el elástico no te pierdas ningún paso no te vayas déjame un like fíjense aquí voy a cortar un corte y en la parte de abajo el otro que es donde va a ir una parte del elástico para que meta su primer bracito y de este lado voy a hacer igual los dos cortes ahorita lo voy a estar mostrando más de cerca para que se pueda observar bien el el corte y no no las vaya a confundir el elástico yo lo estuve dejando a una medida de 30 centímetros de la regla ahorita lo voy a estar cortando este pedazo creo que es una medida bastante buena para el niño o la niña es como les comenté hace rato estas alitas son para una niña de primaria entonces al ser elástico no les llega a lastimar ni nada de eso pero ustedes saben para quién lo van a requerir y si es que les van a realizar entonces saben la medida de su pequeño que les van a hacer ahora vamos a pasar al paso de las plumas yo compré de este papel crepe y lo estuve midiendo de 10 centímetros de este pliego me salieron 55 divisiones ahorita les voy a enseñar cómo voy a hacer las plumitas tú también lo puedes hacer con papel de rollo bueno ahora empezamos con el con el modelo de la plumita si ustedes quieren pueden hacerlo con lápiz para que no les vaya a salir mal yo ahorita les voy a enseñar cómo es que es el modelo o si no lo pueden recortar a la y se van ahorita les enseño yo lo recorto así pues ya ya más o menos voy teniendo práctica son como triángulos en sí los pedazos que van quedando el papel crepe esos los puedes llegar a utilizar también te voy a mostrar ahorita en que los utilicé que son para rellenar las plumitas y la verdad queda muy muy bien hecho así que no desperdiciamos nada no hay que desperdiciar nada porque todo cuesta ver y no i 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 no i i i i i bueno pues ya vamos a empezar a pegar las plumas de preferencia yo les recomiendo empezar desde abajo desde la parte puntiaguda porque siento que si uno inicia de arriba pues como que se complica más te voy a estar dando 33 ideas tres modelos de cómo se pueden pegar las alitas yo te poniendo el pegamento y estoy utilizando estos papelitos que son los que te dije que íbamos a reciclar que íbamos a ocupar todo vean la manera en que se ve no se ve que sean cosas papelitos que no ocupamos también los puedes llegar a utilizar hasta para confeti para estos regalos que uno va a dar ahorita navidad entonces ve cómo se ve se ve muy bien ahorita te voy a enseñar una segunda idea bueno la segunda idea puede ser que pegues inicies a pegar las las plumitas y le des vueltas vayas girando girando en todas tus en todas tus alitas para que las plumitas también queden por la parte de atrás bueno esta es otra forma de las que bueno a mi parecer es una de las que más me gusta vas a pegar el pliego y vas a empezar a corrugar poniendo pegamento cada cada cinco milímetros y vas a ir arrugando y así hasta terminar toda la hilera ya sea que cortes con tijera o con tu mano pero la verdad a mi ver siento que se ve más bonito porque como que las plumitas se ven más como más abultadito más pachoncito bueno es como yo yo lo siento pero tú coméntame si si ya la realizaste la verdad en estas en estas temporadas se llegan a acabar las alitas en las tiendas y ya no alcanzamos y no nos queda otra opción más que tener que realizarlas aparte no sé si les ha pasado que en las tiendas llega a ver estas alitas con las plumitas y las plumitas vienen literalmente contadas viene muy ralito no sé por qué bueno pues aquí te lo muestro ya terminado la verdad quedó un tamaño bastante considerado bastante amplio grande me gustó mucho el resultado tú también lo puedes hacer como te dije con papel queda un resultado tan bonito porque es como también más pachoncito si tomas la opción de las plumas yo yo llegué a pensar en comprar plumas pero la bolsita vienen como lo comenté hace rato en las tiendas también las plumas vienen contadas no sé por qué yo creo que porque casi no hay bueno aquí está la opción de ponerle más más papel si es que te gustó regálame un like te lo comparto con mucho gusto de corazón de porque pues como te digo en las tiendas se acaban y no nos queda otra opción más que tener que realizarlos nosotros nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo